Oye, no quiero saber de ustedes, váyanse para allá, oye, mándame a buscar y yo voy para ahí, no vengas más aquí, grábame, súbelo para Facebook, lo que me dé la pena, ustedes me han metido muchas mentiras, oye, no vengas a mi casa, provocadme, adelante, mis hijos, oye, no tienes que venir aquí a nada, tú no tienes que venir aquí a nada, ok, mi hermano, escúchame, dale, graba ahí, mira, grábame, ven acá, fíjate un momentito, que tú quieres hablar conmigo, yo no quiero hablar conmigo, yo no quiero hablar conmigo, como ustedes, compadre, ustedes, ya no es suficiente, que le meteron 14 años en el chapa, están arriba de mí también ahora, vamos a llamar al pueblo, no, si yo no quiero que me vean ahí, graba, 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 joder, lo que me dé la gana, tú no tienes que venir aquí, yo se lo dije al jefe de la seguridad, que no vayan más a mi casa, que me metieran a los niños nerviosos, no quiero ningún negocio con ustedes, mira tus hijos, compadre, porque tú gritas tanto, porque me da la gana, porque tú gritas tanto, porque me da la gana, porque tú no tienes que venir aquí, donde estoy yo solo, mi chico, pero si no te falta respeto, no me da la gana, no me da la gana, vete para allá, yo llegué y dije, buenas tardes, peco, tu mamá está, ángel, puedo conversar contigo, me da la gana, yo quiero que tú me escuches, no tengo que escuchar nada de ustedes, no tienes nada que escuchar, ya, seguro, haz lo que te dé la gana, Javi, vienen a tus niños enfermos los negros, los que los tienen enfermos son ustedes, que vienen rescindando, me citan 3 y 4 veces, me ponen que esto es pertenso por gusto, dale, sigue gritando, ven que te voy a llevar a llevar, ya, grabaste todos,